Lo pidió la calle, lo pidió la gente, pa' los de la fría, los de la callete, y esta se la regalamos. La gente no se mide y me dicen por la calle cuando salgo, como te descargo, hacer el como te descargo. Lo de nosotros no es por un rato, lo de nosotros es palaco, lo que en la calle pide, como te descargo, hacer el como te descargo. La gente no se mide y me dicen en la calle cuando salgo, me dicen cuando salgo, como te descargo. La gente no se mide y me dicen en mi casa me dicen en mi casa me dicen que la gente no se dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!